Buenas, bienvenidos a GeoVirtualizador y hoy vamos a hacer lo que he definido como gestión de redes, manipulación de redes en los artículos de hace unos días en los cuales hablaba de que VMware Player no es muy amigable a la hora de trabajar con sus interfaces de red vamos a ponernos, por ejemplo, con un VMware Player para Windows el cual no tiene lo mismo que tiene VMware Workstation que es la utilidad de gestión de redes el uso de la línea de comandos pues tampoco es que sea para tirar cohetes de hecho yo no he conseguido hacerlo funcionar así que vamos a ver cómo sería esto voy a ir arrancando la máquina que la tengo en remoto bien, ahí la tenéis, está en virtual vamos a... es esa contraseña, sí vale, lo primero que vamos a hacer es instalar VMware Player vamos a recibir sus improntas, sus caricias por este lado y mientras yo me dejo aquí abajo el guión que sin guión pues poco voy a poder hacer bien, tengo por aquí un VMware Player a ver, un momentito si no lo tengo cortado en el cortafuegos estará aquí bien, ahí tenemos VMware Player 16.1 vale, de hace bien poquito la vamos a instalar soy administrador pero bueno esto requiere que se le suba pues se le sube la máquina como veis va razonablemente rápido y estos gorgoritos que ha hecho aquí abajo es la instalación de los dispositivos virtuales de red bien, ahí está instalándolos bien, pues una vez instalado el producto ¿qué es lo primero que vamos a hacer? bueno, pues para asegurarnos vamos a reiniciar la máquina ¿vale? siempre es bueno después de que se instalan controladores después de que se instala cualquier cosa de estas bueno, aunque no lo diga explícitamente, aunque no lo pida es higiénico reiniciar bueno, ahí está arrancando vale bueno, tenemos la máquina ¿qué es lo que hay que hacer? pues vamos a sacar una línea de comandos bien, nos ha instalado aquí program command prompt for vctl esto está muy bien pero bueno vamos a ir más allá no solamente quiero ejecutar el qvctl quiero hacer más cosas ¿como qué? por ejemplo pues a ver, esto cada vez es más difícil no quiero renombrar quiero esto, quiero este renombrado vale, aquí en System Properties podemos irnos a avanzado variables de entorno y nos ha dejado aquí en el pad nos ha introducido esta esta ruta bueno, pues yo quiero además de esta ruta quiero una nueva que es hasta ahí vale con esto ¿qué obtendremos? pues acceso a todos los binarios de de VMware ¿cuáles son? pues absolutamente todos estos vale, como podéis ver aquí están los de vmnet vmnat vmnet dhcp vale vmrun que es el ejecutor de máquinas virtuales el kvm para la entrada entrada y salida vmnet lib que sería la línea de comandos según está documentado para realizar todas estas operaciones pero sinceramente es que esto no funciona bueno pues ¿cómo vamos a hacer que funcione esto? pues lo primero ipconf tenemos vmnet 1 como 192 168 141 1 y vmnet 8 como 255 1 fijaros qué casualidad que esta está donde quiero que esté en la 255 ¿vale? como habéis visto en los ejemplos en los ejemplos me daba la 192 168 bueno pues vamos a irnos vamos a irnos a redes de tipo 172 ¿vale? porque estoy en una red 192 la gestión debería hacerlo a través de 172 esos 10 bueno vamos a cambiarlo ¿vale? aunque este número esto que esté aquí al final me encanta me gusta me sienta bien vamos a irnos a otro tipo de redes ¿cómo vamos a hacerlo? pues services.msc services vamos a parar los servicios de VMware vamos a parar NAT y DHCP bueno pues servicios parados esto sería lo primero lo siguiente vamos a tocar los ficheros que están en programdata ¿y cómo lo hacemos? cd programdata cd VMware vale ahí tenemos los ficheros de DHCP y de NAT estos dos son los que tenemos que tocar ¿vale? recordad hay que ser administrador y hay que hacer lo que hay que hacer bueno pues notepad VMware NAT este es el primero que vamos a tocar y vamos a sustituir las IPs de NAT ¿vale? solo hay una en este fichero por 172.31 como en el artículo así no tengo que andar recalculando 172.31.255.2 perfecto salvar ¿la ha cambiado? sí ¿la ha cambiado? no, no la ha cambiado ¿no la ha cambiado? ¿por qué? porque no soy administrador vaya en directo y en la frente pues nos vamos a ir a esa misma dirección esto pasamos de ello notepad vm NAT 172.31.255.2 vale fichero salvar y ahora no me ha preguntado con lo cual vale vale vemos que se ha cambiado la fecha que se ha escrito correctamente vale pues vamos a hacer lo mismo con el DDHCP bien en este vamos a cambiar los de NAT vale el segmento 8 vamos a sustituir todas las cadenas 192.168 bueno por ajustar .255 por 172.31.255 reemplazar todo bien ya lo hemos reemplazado todo ahora vamos a tocar esta otra cadena la 141 141 por la 254 replace all bien pues ya he realizado todos los reemplazos perfecto salvar y ahora nos toca tocar el registro vale para tocar el registro lo vamos a invocar desde aquí y nos vamos a ir a los hives donde vamos a meterle mano a todo esto el primero de los hives sería en si aquí está de memoria ya me lo sé de memoria local machine software wow 6432 node bien web vale no me preguntéis por qué está en este hype no lo sé vmnetlib vmnetconfig vale ¿qué es lo que vamos a tener aquí? pues aquí vamos a tener las dos tarjetas de red con su direccionamiento la 141 la hemos reemplazado por la 172 31 254 0 y esta la hemos reemplazado por la 172 31 255 0 ya tenemos las dos reemplazadas ahora el otro hype que hay que tocar está justo debajo si no recuerdo mal está en los servicios en vez de en software en system ocurre en control set services y los servicios los tocamos a ver si esto funciona vale ahí está le hemos saltado a la vmnetdhcp virtual ethernet segment bueno pues como como se llama en el artículo vale estos valores que tenemos host ip address están codificados a la inversa y en hexadecimal c0 corresponde a 192 a 8 168 8d es el 141 si no recuerdo mal pues esto hay que sustituirlo por los valores que hemos calculado previamente vale que en este caso serían 172 31 254 que serían 0 1 fe 1 f por qué no estoy escribiendo vale ya sé por qué no estoy escribiendo porque estaba escribiendo debajo vale en hexadecimal serían 0 1 vale como ya lo tengo fe 1 f lo estoy haciendo porque lo tengo apuntado aquí vale hace si no esto habría que calcularlo y el otro va a ser lo mismo pero en f vale ahí lo tenemos el primero de los valores cambiados vmnetdhcp 8 que es el de vale como veis ya aparece ff que es el 255 cuando lo planche tendré que poner el mismo valor 255 no fe que es 254 vale pues es 1.255.31.172 dado la vuelta tendremos la dirección IP bien con esto si yo ahora levanto los servicios debería levantar perfectamente de hecho va a levantar perfectamente pero no va a coger las IPs aquí está primero el servicio de dhcp luego el servicio de NAT y aquí hacemos un IP config bien no ha cogido las IPs como era de esperar incluso si hago un IP config barra release y barra renew vale para este si lo ha cogido para este no lo ha cogido habría que hacerlo un par de veces solución si no lo hace reiniciamos y listo que tampoco tenemos nada en ejecución ahora mismo vale no lo ha cogido no lo ha querido coger vamos a reiniciar bueno pues sacamos esta misma línea de comandos es lo que lo que he comentado es el soporte para Kubernetes el container engine pero bueno que tampoco es relevante en este momento ya trastaremos con esto IP config vale por algún motivo no me lo ha hecho me lo ha hecho en la interfaz vbnet 8 podemos repasar todos estos movimientos parámetros si podemos repasarlos de hecho los voy a repasar a ver que es lo que que es lo que me he dejado program data y vale como veis aquí si está cambiado y aquí también 254 el el adaptador problemático es el 141.1 que es el vbnet 1 la red correspondiente al virtual segment 1 pues está correctamente cambiado notepad vm net nat vale aquí también el del nat esto está fuera de duda porque eso está alojado en otro lado y puede que se me haya ido en algún registro pues vamos al registro y el registro dice que los segmentos virtuales fe ff bien esto es correcto esto es correcto y esto es correcto vale ¿qué es lo que pasa aquí? pues no lo sé ¿qué puede estar pasando? ¿por qué insiste el adaptador vmnet 1 en seguir recibiendo la dirección ip cuando sabe que tiene que tener otra? pues vamos a ethernet cambiar opciones del adaptador es esta deshabilitamos ya no está esto es lo que haría cualquier usuario cualquier usuario normal deshabilitar habilitar sigue cogiendo la misma ip propiedades oh sorpresa la tiene puesta a fuego ¿por qué la tiene puesta a fuego? como veis no es lo normal ¿vale? no es habitual y esto ha pasado por algún ipo que le ha dado durante la instalación con lo cual lo único que tenemos que hacer es venir aquí eliminar ya está eliminada la ip y ahora es cuando me ha cogido la dirección ip buena y verdadera ¿podría ser que esto esté hecho a posta en el instalador? podría ser podría ser que tras el reinicio el script haya quedado incompleto el script de instalación y no se haya ejecutado podría ser no voy a no voy a entrar a valorarlo no puedo entrar a valorarlo de hecho y no sé por qué pasa pero no es la primera ni la última vez que pasa sobre todo con esta actualización con las versiones 15 no ha pasado y con la 16.0 me pasó una vez pero con la 16.1 me ha pasado en casi todas las instalaciones que he hecho bueno pues con nuestra red ya correctamente segmentada correctamente apuntada pues lo único que me quedaría sería levantar mis máquinas virtuales las cuales pues da la casualidad que tengo una que no puedo cambiar de IP que requiere esos rangos y podría empezar a trastear ya con ellas pues es simpático el tema que tiene Windows para hacer esto es muy muy simpático en cambio en en Linux la cosa es mucho mucho más simple vamos a por mi otra máquina vale tengo una segunda máquina en Linux y vamos a hacer exactamente lo mismo bueno que se me olvidaba que tenía la pantalla cambiada a ver esto es KDE vale una Debian 10 y bueno pues aquí tengo mi minas y le digo que vamos a ejecutar bien web player pero la versión de Linux que es esta bien como no voy a poder ejecutarla desde aquí directamente la vamos a copiar a mi home vale ahí está lo que tarde en copiarse perfecto ya se ha copiado el S bien ahí la tengo bien ya la tenemos para ejecutar pues sudo punto barra me pide credenciales instalador ejecutándose copiando ficheros la verdad es que el instalador es muy muy sencillo muy plano muy no tiene no tiene demasiada demasiada enjundia si no recuerdo mal aquí había que instalar librerías había que hacer bastantes cosas vale no salvar instalación instalación una vez hecho esto ip a bien como veis tenemos vmnet 8 vmnet 1 y mi tarjeta de red local la la de la del sistema estamos en la 250 y en la 251 bien pues como esto procede de la instalación anterior lo que voy a hacer es cambiarlo por la 252 y 253 y a ver un momentito que voy a poner en mute aquí a mis queridos amigos de telegram os voy a poner en mute durante un rato básicamente porque necesito poder grabar el contenido que os anunciaré en breve ya están muteados los grupos que es lo que voy a hacer bueno pues aquí la 250 tiene que ir a la 254 y la 251 a la 255 bien esta edición es muy sencilla muy simple que es lo primero que tengo que hacer pues sudo donde estoy no estoy escribiendo si sudo bien web networks bien ya están parados los interfaces no debería tener interfaces efectivamente no los tengo y vamos a tocar los ficheros donde están estos ficheros en barra etc ahí tenemos networking vale es el primero de los ficheros y luego dentro del net1 y del net8 tenemos la configuración de cada uno bien puesto que soy vago y no quiero andar con con tonterías voy a voy a hacerlo con un set vale como están constituidos estos ficheros por dentro bueno pues cat cat networking vale tengo que sustituir cadenas para ello lo voy a hacer con set set search 172 punto vaya 172 punto 31 punto 250 punto quiero sustituirlo por 172 punto 31 punto 254 punto go cerramos y se me ha olvidado el parámetro de que quiero que sea un reemplazo menos i un reemplazo interactivo vamos que básicamente que escriba en el fichero según está ejecutando el fichero es el de networking permiso denegado nada que un buen sudo no resuelva ahí está vale el primero lo ha hecho el 251 lo quiero por un 255 bien ya está el 255 se aplicará a vmnet8 barra dhcp dhcpd punto conf y el de 250 254 se aplicará en vmnet1 fácil no muy sencillo con esto no hemos tenido que entrar a editar nada porque lo hacemos todo por línea de comandos y una vez hecho esto start vale arrancando los servicios bien perfecto nos ha cambiado las direcciones nos ha cambiado los las redes los interfaces nos los ha vuelto a levantar esto suena demasiado fácil y demasiado sencillo tan sencillo que voy a tener que editar un tercer artículo porque me he dado cuenta de una cosa y es que si yo hago sudo VMware a ver como se llamaba el comando VMware netcfg lo que voy a tener es la interfaz de VMware Workstation que en este caso si es funcional como veis es perfectamente funcional si yo ahora cambio esto salvar y le digo IPA 255 251 me ha cambiado la vmnet1 y me ha dejado los datos de la vmnet8 sin tocar vale lo mismo si yo quiero me vengo aquí y quiero abrir un puerto quiero hacer algún tipo de conectividad tenemos la Wii completa en Linux cosa que no tenemos en en Windows como veis este icono denota que es un un ejecutable una interfaz X estándar no es pro KDE no es pro nome no es pro ninguno de los es simplemente X estándar a mi entender aquí pasan dos cosas una es que VMware se ha dado cuenta de que player en Linux lo usan Perry su prima el doctor Doffersmith y pocos más y que en Windows hay que recurrir a mani manitas y al y al bicho explosivo de de los Angry Birds para hacerlo funcionar con lo cual nos lo dificultan en en Windows y nos lo simplifican enormemente en Linux que queréis que os diga a mi esta interfaz me gusta si estuviera disponible en en Windows pues la usaba que no pues mirad en Windows me veo obligado a hacer unas cosas y en Linux puedo hacerlas de la misma manera misma filosofía tocando ficheros o puedo no hacerlas y trabajar con con las herramientas que me da el fabricante que por cierto son unas cuantas vale porque aquí tenéis eh networks para parar los servicios eh tenéis eh NetCFG Namespace CMD eh es parte de de la parte de la parte nueva de contenedores eh Toolbox es parte de las de la como es una máquina virtual es parte de las lo diré de las Tools mmm bien Worldblock Fuse es el sistema de ficheros de en bueno el driver en el espacio de usuario HGFS Client para cargar una ruta para montar un un disco compartido desde el host Fuse User Interface será el User Interface de esto si es que no queda de otra CheckVM hay un montón un montón de ejecutables que funcionan pues para lo que queráis incluso el instalador se invoca desde aquí vale pero lo que haréis la inmensa mayoría de vosotros es venir aquí aplicaciones ¿dónde está esto? como no sé dónde está VMware Player y arrancaréis VMware Aceptar Siguiente Unirse al Save No Vale Autenticación necesaria para el setup si no recuerdo mal es esa bien ahí lo tenemos en este host ya tenía instaladas las herramientas de desarrollo por eso no me ha preguntado absolutamente nada si no estaría pidiendo cosa relevante vale si yo tengo las máquinas en el almacenamiento de otro usuario no las voy a poder ver ni voy a poder acceder a ellas desde aquí vale porque esto solamente se centra en mi file system local si yo intento cargar esta máquina es posible que me diga que no tengo permisos y me eche directamente pero si yo hago es sudo vm player ¿cómo se llamaba este este ejecutable? vaya no recuerdo cómo se llamaba el ejecutable vm player vayan si yo ejecuto esto como root vale dirá falla la ejecución de esto no sé por qué dice que quiere una actualización ah sí porque quiere venderme workstation pro vale pasamos dentro de un rato como veis la máquina ahora sí la tengo visible y la puedo levantar como estoy en virtualización es normal que diga eso vale no hay disponible no hay disponible no sé por qué ha dado ese error será porque no tiene montado el cd o o ha detectado algún cambio vale ahí tendríamos nuestro windows dentro de kde dentro de de nuestra máquina virtual player preference virtual machine settings vale que podemos editar vale por donde queremos que salga si queremos que toque que no toque vale y en fin lo mismo que podemos hacer con cualquier otro bien web player o casi que podemos hacer con workstation así que sin más ya he hecho este recorrido por ambos sistemas operativos no me queda más que ah mira aquí me ha detectado la red dice bueno pues sí quiero seguir adelante lo único es que recordad que ahora estoy ejecutando bien web player como root vale con lo cual las operaciones que realice dentro de la máquina virtual están también privilegiadas vale no es a pesar de que la documentación diga una cosa u otra no es lo adecuado bueno pues eso que no puedo aportar mucho más simplemente que con este vídeo quedan mostradas las tres formas que hay de gestionar las conexiones de red vale ya ampliaré como hacer un NAT como hacer un un forwarder de puertos como hacer enrutamientos como gestionar el DHCP vale eso ya queda para otros capítulos más avanzados si este tiene buena aceptación pues lo los continuaré haciendo y si no pues volveré a hacer otro tipo de vídeos con otro tipo de contenidos y todo está en vuestra mano simplemente tenéis que decírmelo tenéis el cajón de comentarios para lo que queráis tanto en la web como aquí mismo en youtube o el medio en donde me estáis viendo sin más hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video